¿Qué pasa? ¿Está enfermito? Mira, ahí se va a dar gente. Pues ha puesto... Estamos aquí con Nogal, le estamos pasando suero, que de hecho ya prácticamente... Ya queda poco, a los 5 litros. Porque esta mañana se ha puesto malito. Nogal es muy mayor, tiene 32 años. No vais a querer... No, no vais a querer. Os enseñaría, pero no tiene dientes. Y no ha querido su papilla. Como no tiene dientes, come una papilla especial. Sí, eso es tu sistema. Y estaba con síntomas de cólico. ¿Qué síntomas de cólico? Pues es que patean el suelo, se tumban. Eso es mucho dolor para un caballo. Y nada, hemos hablado con su veterinaria, le hemos dado medicación para el dolor. Nos ha dicho que le pasáramos 5 litros. Íbamos hablando a lo largo del día para saber si tenía que venir de urgencias o no, a sondarle y ver cómo iba. Y aquí estamos. Con Nogal hemos tenido que traer a Juana, que está aquí al otro lado, que es su inseparable compañera. Porque no podía estar solo. Se ponía súper, súper, súper nervioso. Y bueno, están un poco preocupados. No estoy preocupada porque es muy mayor. Al final, aquí viven caballos que son muy mayores y que cualquier pequeña tontería pues puede complicarse un poquito más. Ellos no... O sea, no es como un animal joven como nosotros. Pues cualquier cosa puede... Puede agravarse. Pero estamos haciendo todo lo que podemos, ¿verdad, mi amor? Qué bueno eres. Es decir, mira. Dile a la gente que te mande ánimos. Dile a la gente que te mande unos ánimos. ¿Verdad? Ya yo... Y rescatamos a Nogal. Lo trajimos de una hípica de aquí de Madrid porque ya no lo querían. Era muy fuerte. Estaban los huesos. Era literalmente un saco de huesos. Un caballo súper delgado. Lo tenían tapado con una manta para que no se le diera lo delgado que estaba. Y no lo querían porque estaba tan delgado. Pero es que siquiera lo había visto un veterinario. Y él tiene una enfermedad crónica que es como una enfermedad inflamatoria crónica del digestivo para la que necesita una medicación de por vida que es muy cara. Y es lo que le permitió, pues ahora que le veis, que ha ganado peso. Está muy guapo. Bueno, le acabo de cepillar Jorge. Se ha quedado un poco el angestino. Pero ganó mucho peso. Y recuperó, la verdad, que mucha salud. Y ese es el destino de muchos caballos también. ¿Verdad, Nogal? Cuando ya no sirven, pues una patada del culito. Pero nosotros no. ¿Terminamos con el suero? Vamos a seguir. Un ratito. ¡Qué bueno! ¿Terminamos con el suero? Tranquilista. ¿Terminamos con el suero?